Buenos días, amigos, amigas que se enganchan a la página oficial de Policía Ecuador y sus diferentes tales. Estamos en vivo y en directo desde la provincia de Manaví, en la ciudad de Manta, donde en este momento se está desarrollando la conferencia de prensa para informar sobre las operaciones por el bloque de seguridad a escala nacional. Con la presencia de la señora ministra del interior, Mónica Palencia, está el señor Alfredo, el señor en la ciudad de Monz. Ahora bien. Bien. Gracias. Bueno, en este momento nos encontramos observando un video por parte de las diferentes autoridades donde se está dando a conocer la incursión tanto de Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas. Muy bien, en este momento damos inicio a la conferencia de prensa. Muy buenos días, señores de los medios de comunicación. A través de ustedes damos un muy buen inicio de semana, nuestros deseos para toda la ciudadanía que nos ve, que nos escucha. Desde este recinto, esta sede del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional en la ciudad de Manta, damos inicio a esta rueda de prensa agradeciendo la presencia del señor Giancarlo Rocredo, ministro de Defensa del almirante Jaime Vega, al frente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y está también presente el comandante general superior de la Policía Nacional, el general César Augusto Zapato Correa. Tenemos buenas noticias, tenemos buenas noticias y siempre son buenas noticias el decremento que estamos viendo de manera significativa en muertes violentas. Del primero de enero de este año al 16 de junio mantenemos un decremento del 16 por ciento. En comparación, la semana relativa justo a esta, que es la semana 24 del 2023, hubo 143 muertes violentas. Nosotros hemos logrado un decremento, estamos en 122. No es fácil, luchar contra el crimen organizado es una tarea ardua y tenemos una excelente noticia. En 10 días, 10 días son hoy ya, sin muertes violentas en esta preciosa ciudad de Manta. También tenemos un decremento, 7 por ciento de disminución en delitos en general. Y yo quisiera darles un saludo del gobierno nacional. Daniel Novoazín, al mando de la presidencia, tomó la decisión de que estemos aquí ubicados, haciéndonos cargo de la seguridad específica en aquellas zonas en donde hemos venido teniendo el problema de las muertes violentas en la costa ecuatoriana y desde aquí, sin desatender a otras provincias, estamos trabajando. El bloque de seguridad analiza permanentemente los resultados para verificar las provincias y los cantones donde debemos reforzar las estrategias territoriales. Quiero hacer hincapié en que estamos enfrentando un conflicto armado no internacional, que es un conflicto de largo aliento. Es un conflicto que nos lleva no solo a reconocer, sino que también nos lleva a ser creativos en la búsqueda de soluciones. Y agradecemos que tanto la Policía Nacional como nuestras Fuerzas Armadas están diversificando operaciones y soluciones. Por ello, en este caso, desde el Ministerio Interior y también como bloque de seguridad con las Fuerzas Armadas, impulsamos acciones no solo nacionales, sino también internacionales, con miras a sumar esfuerzos en contra del crimen transnacional. Recalco, necesitamos, casa adentro, que todos los sectores y la ciudadanía se involucren en la seguridad de manera activa, de manera proactiva. Y termino mi intervención para darle el uso de la voz al Ministro de Defensa, recordando una invitación que hacemos permanentemente. Uno, tres, uno. Recompensas para la denuncia de los delitos. Gracias. Bien, buenos días con todos. Gracias por acompañarnos hoy, como todos los días lunes. El bloque de seguridad se encuentra trabajando duro y articulando acciones conjuntas. Quiero empezar diciéndole a la ciudadanía que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han desplegado todo su contingencia a nivel nacional para atender los diferentes desafíos en defensa y en pro de la seguridad del país. Hemos intensificado acciones con personal y medios técnicos, es decir, que hemos reforzado nuestras labores de inteligencia, lo que sin lugar a duda se traslada en que disponemos de mayor información para incrementar y masificar las operaciones militares en territorios estratégicos. Neutralizar estructuras criminales y hacerle frente al narcoterrorismo, como fue el golpe que vimos con la detención de alias Boris. Tengan seguro que haremos todo lo que está a nuestro alcance para dar con todos los objetivos de alto valor de quienes estamos tras la pista. Es importante enfatizar también que la guerra en la que nos encontramos actualmente, también la medimos por indicadores como los territorios recuperados, el debilitamiento de las estructuras delincuenciales, la desarticulación de bandas, operaciones para captura de terroristas de alto valor y la cantidad de sustancias sujetas a fiscalización decomisadas, las armas letales, municiones, dinero, explosivos y combustible decomisado, ya que esto es quitarle recursos al enemigo y debilitar a estas estructuras. Continuaremos firmes en combatir a todo enemigo que atente contra la seguridad y la tranquilidad de las familias ecuatorianas, apegados siempre a las competencias determinadas en el marco normativo ecuatoriano. Antes de terminar, quiero decirles que sobre la emergencia ocurrida en Baños, nuestro contingente militar se encuentra activado desde el día de ayer, brindando toda la ayuda que requieran las familias afectadas en todo lo que sea necesario. Gracias a la ciudadanía por su respaldo y a ustedes, a los medios de comunicación, por la difusión. Con esto le doy paso al General Zapata. Gracias, buenos días, manifestables que el Bloque de Ciudad sigue realizando operativos importantes aquí en la provincia de Manaví y específicamente aquí en Manta. Debo mencionar que al momento llevamos capturados a nueve objetivos de alto valor y también a 116 objetivos de intermedio valor. Y también, lamentablemente, en un enfrentamiento con la fuerza pública, han sido abatidos 11 presuntos delincuentes que al momento en que actuaba la Policía Nacional o Fuerzas Armadas han sido repelidos con munición. Debo mencionar que durante esta semana se han realizado 110 allanamientos en territorios de aquí, como por el caso de Cuba, Tarqui, Mareo Osciladora, La Pradera. Y de estos 110 allanamientos que ha realizado Policía Nacional y Fuerzas Armadas tenemos a 18 personas que han sido detenidas. Estos detenidos con órdenes de captura por tenencia de armas de fuego y por tenencia de sustancias sujetas a la fiscalización. También dentro de estos allanamientos se ha procedido a prender a 101 personas de la misma manera que han estado bajo su posesión de armas de fuego y sustancias sujetas a la fiscalización. Se ha incautado más de una tonelada y media de drogas, especialmente aquí en el sector de Cuba. Esto con una afectación de 170 millones de dólares aproximadamente a las organizaciones delictivas. También se ha liberado a una persona que ha estado secuestrada y también se ha incautado 43 armas de fuego. En lo que armas de fuego se refiere, 15 revólveres, 12 pistolas, 10 escopetas, una repetidora, una cartuchera, una carabina, una ametralladora, una subametralladora y un fusil. También se ha incautado 534 cartuchos, 8 alimentadoras, 2 chalecos antibalas, 80 terminales móviles, uno que ya está siendo periciado por parte de la Policía de Criminalística. Se ha incautado más de 6 mil 147 dólares. Se han recuperado 6 vehículos que se encontraban reportados como robados, 9 vehículos que han sido aprehidos al no poder justificar su legalidad, 11 motos aprehendidas, una moto recuperadas y también se han incautado más de 468 galones de combustible de pesca artesanal. Esto en cuanto se refiere, hemos tenido casos muy importantes aquí en Manaví, como fue el caso del operativo que se realizó tanto en Manaví y Guayas de Santa Elena, porque tenían conexión. Se hicieron 90, se aprendió a 90 personas con una afectación de 23 células de grupos terroristas de aquí en las provincias. A esta se le nominó la Operación Gran Libertad Número 8. Se incautó 25 pistolas, 8 revólveres, 2 cartucheras, una escopeta, una cartuchera y un alimentador. También aquí en Manaví se evitó la comercialización de más de una tonelada de drogas, como lo habíamos mencionado anteriormente, aquí en el sector de Cuba, en donde se incautó más de una tonelada y media, con una afectación muy importante. En este operativo fue detenido Néstor M, registra antecedentes por robo, Bayron I, que registra antecedentes por robo, o Félix S, no registra antecedentes, y Ricardo C, de nacionalidad extranjera. También aquí en Manta, otro caso relevante que tuvimos durante esta semana fue la captura de alias Perro Negro, integrante del grupo armado organizado Los Choneros. Esto fue aquí en el sector de María Auxiliadora. Se le aprendió, él estaba siendo buscado por temas de sicarios, robo a personas y tráfico de drogas. En su posesión se encontró un arma de fuego, cartuchos y un alimentador. Estos son los casos más importantes que hemos tenido durante esta semana aquí en la provincia de Manaví. Como desea la señora ministra, es una situación que no se ha dado hace más de dos años en Manta, el pasar de 10 días sin muertes violentas. Vamos a seguir trabajando aquí en la provincia de Manaví. Teníamos antes un promedio de 17 muertes violentas por semana y ahora tenemos un promedio de 8 muertes violentas. Significa que se han disminuido las muertes violentas aquí en la provincia de Manaví y vamos a seguir trabajando hasta poder volver a la tranquilidad acá en la provincia de Manaví. Gracias. Buenos días con todos. Es importante mencionar que ha habido una reducción de femicidios ha crecido en un 18% en el año 2024, comparado desde el 1 de enero al 15 de junio del 2024 en la misma etapa. Para nosotros es importante también que exista un decremento en los femicidios. Nosotros pertenecemos a la Dirección Nacional de Investigaciones del Departamento de Violencia Intrafamiliar. Muy buenos días con todos los medios de comunicación, con quienes nos ven y nos escuchan. Como jefe de comando conjunto de Fuerzas Armadas, me corresponde hacer un análisis sobre lo que estamos realizando aquí en la provincia de Manaví y a lo largo de todo el país. Las labores de inteligencia durante las operaciones militares han ocasionado una atomización de los grupos armados organizados y de los grupos terroristas quienes se han movilizado hacia áreas rurales de las provincias de Manaví y de otras zonas como Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Santo Domingo y El Oro. Es importante considerar que estos grupos armados organizados intenten ejecutar acciones violentas en otras zonas del país con el objetivo de distraer y desgastar a Fuerzas Armadas, obligando a ejecutar otros despliegues. Sin embargo, nuestra movilidad y capacidad de reorganización nos ayudan para poder enfrentar estas amenazas en diferentes lugares. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es ejecutar operaciones militares para garantizar y defender la soberanía nacional, la seguridad integral y el derecho a la cultura de paz en la provincia de Manaví. Nuestra estrategia desde que llegamos ha sido masificar operaciones militares de ámbito interno en tierra, mar y aire, reconocimiento, vigilancia y control, control de armas y municiones explosivas en la provincia de Manaví en apoyo a la Policía Nacional y a la SNAI. ¿Cuál es nuestro objetivo? Las acciones integrales que hemos realizado son incrementar el control de los ejes viales junto con Policía Nacional, al igual que incrementar operaciones de seguridad marítima, fruto de lo cual en este fin de semana logramos aprender a tres lípidos en una lancha tipo panga que tenían 1.5 toneladas de sustancias sujetas a cristalización. En coordinación con Policía Nacional y a la SNAI, mantener la seguridad externa e interna de los CPL y masificar las intervenciones en aquellos centros de privación y libertad. Obviamente nosotros esto lo hacemos variando horarios, sitios en donde vamos a estar para justamente no ser predecibles. Hemos reforzado con personal y medios, seguimos reforzando con personal. En esta semana vamos a tener el arribo de otro contingente y también de equipamiento electrónico para detección de señales satelitales. Neutralización de estructuras criminales nos ha permitido disminuir las acciones contra el crimen organizado y el incremento y masificación de operaciones militares terrestres, navales y aéreas en zonas urbanas y rurales nos ha permitido controlar y evitar que los grupos armados organizados tomen el control de estas zonas. En este sentido, también en este fin de semana, logramos recuperar tres minas que estaban en manos de grupos armados organizados con la detención de estos miembros de los grupos. De tal manera que en Ponce Enrique esto fue, de tal manera que nosotros estamos ocupados en todo el territorio nacional masificando nuestras operaciones aquí en Manaví. Como resultados, tenemos la afectación a las estructuras criminales por el mantenimiento e intervención en los EPLs, afectación a la infraestructura económica de los grupos armados organizados por el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización, metro, tráfico, dinero, armas, municiones, explosivos, pistas clandestinas, pasos ilegalos de inmovilidad. Tenemos un porcentaje del territorio controlado. Al momento existen solamente 17 cantones que irradian violencia, en realidad son el 6% de la población. Y estamos atacando a ello. La semana pasada empezamos con esta manera de visualizar y seguimos haciéndolo. Como dijo la señora ministra, el señor ministro y el señor comandante general de la Policía Nacional, se han disminuido los índices de muertes violentas y se ha debilitado la economía criminal en 1.136 millones de dólares, que es importante porque es dinero que sale de las calles, es dinero que ya no se utiliza en armas, es dinero que no se utiliza para matar a nuestros ciudadanos. Les pido por favor nuevamente a los medios de comunicación difundan la noticia de que sigamos con el Plan de Recompensas 1.3.1 para que la población también nos ayude. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Un dato también importante para los medios de comunicación. De la gente que se ha procedido a detener aquí, también el apoyo que hemos recibido de la parte de los fiscales, en este caso de las autoridades competentes, 68 han sido dados prisión preventiva, es decir, que han sido sacados de este tema delictivo a 68 personas que han sido detenidas por el bloque de seguridad. 32 han recibido medidas sustitutivas, es decir, que también nuestro trabajo está surgiendo efecto, si bien es cierto que tenemos, y también ese es el llamado que hacemos, la colaboración de los operadores de justicia para poder actuar. En cuanto se refiere a las muertes violentas, el día de ayer lamentablemente tuvimos en Bahía de Caracas un evento en la parte rural. Hasta el momento presumimos que se trata de un tema, la motivación es microtráfico, estamos evaluando, estamos investigando, pero este bloque de seguridad está operando porque tiene vinculaciones no solamente en Manta, sino con los otros cantones de acá. De los 111 allanamientos que les había manifestado, que realizamos nosotros, de los 110, estos se han realizado también inclusive en Bahía de Caracas, se han realizado en Puerto Viejo, se realizó también en Cuba, es decir, estamos operando nosotros en toda la provincia de Manaví, pero focalizados aquí en Manta. Entonces, esto significa que nosotros ya con este bloque, ya las unidades se van a desplazar, a ver qué es lo que ha pasado en Bahía de Caracas, cuál es el inconveniente que se está produciendo de las muertes violentas en el lugar, cuál es la motivación, y de esta manera para seguir nosotros desarticulando las organizaciones directivas que quieran. Estamos formando parte de un gobierno nacional que resuelve y resuelve los problemas. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a una declaratoria inconstitucionalidad que no fue unánime, y esto lo es urrar. Hay un voto salvado maravilloso de una jueza de la Corte Constitucional que invito a la ciudadanía y a los juristas a leerlo, porque es profundo y muy, muy concreto. Pero tenemos otras alternativas. Primero, el presidente de la República tiene su derecho a continuar a presentar cuando a bien tenga nuevos decretos ejecutivos y solicitarle a sí mismo su pronunciamiento a la Corte Constitucional. Sabemos perfectamente que un reconocimiento de conflicto armado no internacional ha sido inédito, sin precedente en la historia ecuatoriana, y además sin normativa correlativa en países vecinos. Por eso estamos invitando a la comunidad internacional a que nos fortalezca en la institución del reconocimiento del conflicto armado no internacional. Estamos trabajando de la mano de fiscalía con allanamientos totalmente legales y legalizados, porque hay otros instrumentos a los que hemos puesto el ojo y que estamos utilizando, y que justamente no quisiéramos divulgar, porque aunque son de validez jurídica, forman parte de una estrategia de ataque a los grupos criminales. Y finalmente tenemos la posibilidad de enfrentar el conflicto, ya no como causal para una declaratoria de estado de excepción, sino como causal para pelear esta guerra en el ámbito nacional con los recursos jurídicos internacionales, que no me gustaría, porque ahí tendríamos que simplemente observar el derecho internacional humanitario y ya no el respeto tradicional que hasta ahora insistimos tener por los derechos humanos. Y subrayo hasta ahora insistimos y hacemos un llamado a la sensibilidad de la Corte Constitucional por si llegara a existir un nuevo decreto estado de excepción. Tenemos un presidente de la República que nos ha dicho mano dura contra el crimen, mano dura contra la delincuencia, mano dura al terrorismo, pero al mismo tiempo mano justa. Por eso es que requerimos hacerlo. Todo dentro del ámbito de la constitucionalidad, de la legitimidad y de la legalidad. Es nuestro llamado a las autoridades que nos ayuden. Y es nuestro llamado también a los grupos políticos a que entiendan que este conflicto es en serio. Veamos nomás el nivel de muertos que hemos logrado bajar, disminuir, pero no tenemos efectivos ni policiales ni militares para mantener en todo el territorio ecuatoriano como estamos manteniendo hoy en la provincia de Manaví. Por eso tenemos que pedirles el compromiso ciudadano y entender que la seguridad del Estado, la seguridad es una encomienda al gobierno central y como tal tiene que venir desde ahí la respuesta con ayuda de la sociedad civil, especialmente en lo que tiene que ver con conservar territorios libres de violencia. Muchas gracias a las autoridades y gracias a los líderes de comunicación que se han dado a los presos de la ley. Muy bien, acabamos de escuchar a todos las autoridades, los detalles de los diferentes operativos que se han realizado en la provincia de Manaví a escala nacional. Manta, estamos contigo, con el respaldo de las autoridades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, garantizando un entorno seguro para todos los ecuatorianos. Juntos somos más fuertes. ¿Quién les habla? Su amigo Gabriel Figueroa les dice buenos días, un abrazo.